Aficia a este programa, palpitos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a VAR. Vamos a rodar aquí desde todas las plataformas de La Gaceta. Hoy estamos sin Bruno. Estoy yo. Después me acompañará Camila, por supuesto. Ya me había tenido que reemplazar un par de veces Bruno, o en realidad quedarse solo. Y bueno, me dejó en este caso solo, pero por un tremendo motivo, que es que fue papá junto a Emilia, papá de Valentina. A los tres, por supuesto, que nos están viendo, les mandamos un saludo enorme. Y esperemos que disfruten, tanto como ustedes, de lo que va a ser esta nueva edición de VAR. Ahora, pensaba el miércoles pasado, Atlético llegó a La Paz, aterrizó sobre la hora del partido, a la siesta, y por una cuestión de organización, en realidad una gentileza de la delegación de Atlético, tuve que ir en el mismo colectivo que trasladó desde el aeropuerto de La Paz hasta el hotel. Ya habíamos bajado esos 600 metros, en donde está ubicado el aeropuerto del Alto, y estábamos en la ciudad. Y desde adentro del colectivo se veían determinadas reacciones de los bolivianos que pasaban, bolivianos y bolivianas que pasaban al frente del colectivo, bastante identificado con Atlético. Entonces uno podía ver cómo reaccionaban estas personas ante el colectivo de Atlético, y era gracioso porque eran escenas mudas en las que se veía un... O sea, el apoyo de los hinchas de lo que sería el Bolívar, el clásico rival de De Strongest, y claramente los insultos de los hinchas de De Strongest. Y me llevó a pensar en algo que claramente es bastante viejo, no vamos a descubrir nada, pero claramente tiene un gancho muy actual, que es la situación de tu actual equipo, vos que estás viendo, y la del otro. San Martín y Atlético están viviendo momentos particulares, Atlético está por jugar un nuevo partido de Copa Libertadores, jugando también la Superliga en primera, y San Martín a punto de ascender. Pero los hinchas no están solo pensando en el ascenso propio de San Martín en el caso, o en la situación de la Copa Libertadores. También piensan en la realidad de los otros equipos. Ayer hicimos una encuesta, en realidad la hizo Santiago Pérez Cérimel, nuestro colega, y consultó a 10 personas, hinchas de Atlético, si querían que San Martín ascendiera o no. Ocho personas dijeron que sí y dos que no. En realidad no era si ascendiera, era si querían ver un clásico. Tengo amigos, un clásico en primera, tengo amigos que me dicen, está todo bien con el clásico en primera, pero el proceso de San Martín ascendiendo es lo que me molesta. San Martín festejando, bueno. Ricardo Serinsky dijo ayer, no me interesa lo que haga San Martín, Luis Rodríguez es lo mismo, no tengo tiempo para ver la tabla de la B nacional. Mario Leito fue un poco más receptivo, dijo, bueno, los esperamos. En el caso de San Martín, algunos dirigentes no estaban muy contentos con el presente de Atlético, y hay otros que dicen, bueno, me representa, Atlético es Tucumán y nos representan la Copa Libertadores. Entonces digo, ¿qué tema es este? No solo hay que desear o no solo hay que querer que se dé un resultado, que es el triunfo de mi equipo, sino también ahora le sumamos otro. No ahora, desde siempre, pero también tenemos otro en el caso de que queramos que a nuestro archirrival le vaya mal. Entonces, es como que no me quiero poner en papel de psicólogo, pero nos estamos bloqueando la felicidad. O sea, no solo tiene que darse un resultado, tiene que darse dos. El de mi equipo, ganar, y el del otro equipo, perder. Por supuesto, yo soy hincha, yo estoy pendiente de mi equipo, y también estoy pendiente del otro equipo. Pero me quedo con esto último. No puedo pretender que se dé mi resultado y el otro. Son ya demasiadas coincidencias. Mejor quedarse con el deseo de que gane el equipo propio. Empezamos con Bar. Encontrá las mejores ofertas en lagacetashop.com Una forma fácil y segura de comprar por internet. Lagacetashop.com Sabés a quién le compras. 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 Consejo Publicitario Argentino Bueno, volvimos Volvimos Así es, lo sacamos a Bruno esta vez Lo sacamos a Bruno, te estás encargando de sacar uno por uno a todos Vas a quedar vos sola, me parece bien Y bueno, hay que ir limpiando Sí, 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 mientras menos gente quede, creo que mejor Sí, sí, para el espectador va a ser mejor, no va a tener que tener tantas o piñetantas o quilombo, acá no, con una sola basta ¿Cómo estás Camila? Bien, todo bien Me parece muy bien ¿Qué te parece si vamos con las placas de este programa? Lo que vamos a tener hoy en bar A ver Bueno, el primer tema, las lesiones en Atlético Primero fue Christian Lucchetti, el año pasado Y ahora se trata de Javier Toledo De quien se confirmó, lamentablemente, que se rompió el tendón de Aquiles Y va a tener para mínimo seis meses de reposo, lo que se dice Una baja sensible para el equipo de Atlético Así es El otro tema es, estuvimos en el back, digamos Entramos al vestuario de los jugadores Tanto de Atlético como de San Martín Y estuvimos charlando con los sutileros Así que, esos nos empiezan a contar un poco de su historia Y vamos a conocer lo que no se suele ver ¿No? Lo que no se ve en la cancha, en el campo de juego La intimidad Así es, la intimidad Algunos se animaron a hablar, otros no, te digo, ¿no? Bien Algunos los deschavaron, otros prefirieron quedarse callados Yo pienso mandarlo del frente Me imagino Vamos con el tercer tema Que va a ser San Martín Y una cábala especial para los ascensos, Camila Tienen los más memoriosos saben que San Martín Tiene que darse una situación para Cacienda Y vamos a estar repasándola A ver, vamos a verla Bueno Primero, lo que vamos a desandar primero Es el primer tema y las lesiones graves ¿Cómo evitar, cómo hablar, en realidad, de las lesiones graves en Atlético? Sin preguntarle a quien es un referente, capitán, además Estamos hablando de Cristian Lucchetti Así es Que se rompió el tendón del hombro en noviembre pasado Jugando a la semifinal de la Copa Argentina ¿Y a quién tenemos en el aire? Tenemos, estamos con Cristian Cristian, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches Bueno, Cristian, acá Camila Carseller y Nicolás Iriate te saludamos Y básicamente queremos preguntarte ¿Cómo va tu recuperación? Porque se te vio entrenar con el plantel ya hace varios días ¿Cómo andas, Nicolás? Te escucho muy bajito, eh Te aviso que te escucho Ahí, ahí me escuchás Me preguntabas cómo iba la recuperación Exactamente Que te alcancé a escuchar Bien, bien, obviamente que es una lesión complicada Que tiene un cierto tiempo de recuperación Justamente, bueno, ayer cumplí los cinco meses Yo tenía la intención y las ganas de, bueno, a los cuatro meses y medio, cinco Estar jugando Y, bueno, está claro el médico es el que sabe Es el que tiene más experiencia en las lesiones Sobre todo, bueno, por tener tantas cirugías Y tantos años en esto Y él me decía que eran entre seis y siete meses Que no iba a ser antes de eso La verdad que vengo haciendo una gran recuperación He adelantado los procesos Los tiempos biológicos y todo Pero, lamentablemente, bueno Todavía no estoy al 100% para volver a jugar Pero estoy mucho, mucho mejor A lo que pensábamos estar a esta altura de la lesión A ver, si se tomó una decisión Junto con el cuerpo técnico, el cuerpo médico ¿Cuándo estarías, crees vos Listo para volver a jugar, Cristian? Mirá, la verdad que, bueno Mi intención más que nada Era poder jugar algún partido de la Copa Era poder llegar a estar antes de que termine la fase de grupo La realidad es que no estoy al 100% todavía Que jugar un partido de la Copa a esta altura Es arriesgar más Tengo mucho más para perder que para ganar Porque si se me llega a cortar Que corro riesgo de que se me pueda cortar otra vez Algún ligamento, algún tendón Tener que sufrir otra cirugía Tener que sí ya pensar en no volver a jugar Porque es una recuperación de dos años prácticamente Entonces, más que nada Por precaución y por sentido común Creo que la decisión que Primero la tomamos con el médico Lo he hablado con el cuerpo técnico Con Ricardo Es hacer una buena pretemporada Terminar de la mejor manera Este tiempo que queda del torneo Yo voy a seguir entrenando Cuando termine el campeonato No me voy a tomar vacaciones Sí hacer una buena pretemporada Y estar a disposición ya para el torneo que viene Me imagino que a esta altura Y viendo a los compañeros en la Copa La ansiedad por volver a la cancha Se acrecienta, ¿no? Sí, sí Que bueno, nunca me pasó Estar tanto tiempo sin jugar Y sobre todo Teniendo por delante La Copa Libertadores Que no se juega todos los días Pero bueno Se dieron las cosas así Me ha tocado Estar afuera Apoyar desde el lugar que me toca Ser lo más positivo posible Tratar de acompañar al grupo Lo más que he podido A los viajes A Buenos Aires Aportando mi granito de arena Pero sí, sin duda Que lo más lindo es jugar Y bueno, perderme esta Esta parte linda De tener la chance De jugar la Copa Bueno, me la tengo que aguantar No me queda otra Cristian Preguntarte Particularmente Por dos compañeros Primero Por supuesto Por el que está Por ahora Ocupando tu lugar Como es que Augusto Batalla ¿Cómo ves? ¿Cómo lo ves a él? ¿Cómo lo ves al equipo? Bueno, con respecto a Augusto La verdad que Primero Muy contento por él Muy feliz Porque Porque bueno Hablamos mucho Inclusive Ayer estuvimos Hablando Casi dos o tres horas Después del partido Y bueno Contándonos La experiencia Todo lo que a él Le tocó vivir en River Siendo tan joven Y habiendo tenido Una experiencia Que no No fue la mejor Y la exposición De jugar en un equipo grande Que no No es lo mismo Que jugar en otros club De haber encontrado Un lugar donde Donde se siente cómodo Donde se siente feliz Donde volvió a tener confianza Creo que nadie Nadie dudaba De las condiciones Que tenía Así que Muy feliz por él Muy contento Y sobre todo También porque Ha tenido continuidad A él Si hubiese quedado Quizá en River No hubiese tenido La chance De jugar Y se apostó A venir a jugar Así que eso Es muy Valorable Con respecto Al equipo La verdad Que estamos Estamos bien El triunfo En la paz Nos dio vida En la Libertadores Un torneo Que por ahí Si no sacábamos Un buen resultado Íbamos A quedar prácticamente Sin chance Ya en la mitad De la fase de grupo Pegamos un resultado Increíble Histórico Así que Que bueno Muy ilusionados Con poder seguir Y poder pasar De fase Y en el torneo Cumplimos el objetivo Que era Mantener la categoría Si pensar en tratar De sacar La mayor cantidad De puntos En lo que queda El torneo Pero contento Porque los objetivos Principales Ya se cumplieron En esa charla Con Batalla Hablaba de De su momento En River El difícil momento Si bien vos llegaste A Boca Un poco más grande ¿Crees que Ese tipo de presiones Son similares Las que vivieron Digamos A pocos errores Y chau Sí Lo que pasa Es que en esos clubes No tenés margen de error O sea No Y el periodismo También te juega Un papel muy importante A la hora De subirte De bancarte O de matarte Esto es fundamental Y también lo hablamos ayer Con el caso De Armani Puntualmente Que está teniendo Un torneo Muy bueno Que está teniendo Unos partidos Muy buenos Pero sin duda Que el periodismo También ayuda A inflar Ese momento Entonces Sin duda Que es un gran arquero No tengo ninguna duda De eso Pero O sea Para bien Y para mal Cuando te quieren Másar y tirar Bajo el tren Tienes mucha facilidad Claro Para bien y para mal Para bien y para mal Exactamente Cristian ¿Qué consejo Le darías Desde tu lugar Ahora a Toledo Tu compañero Que está pasando Por el difícil momento De la lesión Mira Hablé con Javier Hablé ayer Después del partido Estuvimos En la casa de él Y los de la noche A la tarde También A ver Son lesiones Complicadas A la hora De los tiempos Son lesiones Que uno tiene Que tener paciencia Se lo dice A alguien Que está viviendo Lo mismo Que va a vivir Que tiene que estar Tranquilo Son lesiones Que hay que Como te digo yo Hay que tener paciencia La recuperación Es fundamental Que tiene que Tener en cuenta Y ver por ahí La opinión De dos o tres doctores Algún doctor Que tenga confianza Para operarse Porque son Son lesiones Delicadas Yo tampoco Entiendo mucho De cirugía Pero sé que es Una lesión Un poco Complicada Entonces Nada Que se tome Su tiempo Que si tiene Que estar Con la familia Que si quiere Viajar a Buenos Aires Tomarse Uno Estar tranquilo Y pensar En hacer Una buena Recuperación Y bueno Volver Volver Cuanto antes Que acá Sin duda Que lo estamos esperando Perfecto Cristian Te agradecemos Tu tiempo Y por supuesto Acá con Camila Te deseamos Una pronta Recuperación Y Por qué no Una visita Una visita a bar Por favor Mirá que te comprometemos ya Lo que pasa es que Hasta ahora tengo que cocinar Es medio complicado Es muy importante Saber Para el hincha Ahora puse Una sopa de verduras Hoy me tengo que cocinar Bien Sano La especialidad ¿Tu especialidad La sopa? Yo no Hago buenas pizzas Pizzas de azúcar Eso normal Bueno También podría venir Con unas pizzas O ya A ver A comer ustedes No me permitan Ni más en cocinar Tienes razón Por favor Es verdad Perdona Camila Por favor Bueno, yo también quiero que me cocinen Alguna vez Te agradecemos Cristian Te mandamos un abrazo Un abrazo grande para ustedes Muchas gracias Muchas gracias a vos Chao, chao Bueno Pasaba Cristian Lucchetti Así es Dando un panorama bastante amplio Sobre todo Incluso algún detalle íntimo Como es la cena Positividad ante todo Te digo, ¿no? Totalmente Totalmente Y hablando de intimidad Hablando de intimidad Vos te metiste justamente En la intimidad De tanto Nos suena muy bien Que digamos Pero es la intimidad Es la intimidad Sí, sí, sí Es la intimidad De los jugadores Vimos sus rosarios Sus crucecitas Ajá Los regalos de los hinchas Vimos todo Vimos todo Bueno, vamos a ver todo Entonces A ver Volvimos al complejo Ojo de agua Y esta vez para hablar Con los sutileros De Atlético Tucumán Queremos saber Qué pasa Dentro de los vestuarios ¿Querés saber? Mirá Bueno, chicos ¿Qué tenemos acá? ¿Dónde estamos? Acá está la hotelería Y bueno, acá es donde preparamos La ropa para los jugadores ¿Qué tenemos? Botines Acá está la parte de la zapatilla Que todo esto Tiene la parte de los botines La ropa que traemos Y la ropa para Las doblamos acá Para los jugadores Bien Eso es su casillero Cada uno tiene un casillero Designado Entendé que Se respeta Claro, se respete Por ejemplo La 8 El 32 El, bueno Zárate El 11 No el mismo El número de la camiseta Que los números Que los números que hacieron De nosotros Más o menos Un ejemplo así ¿Y acá dejan? ¿Qué suelen dejar? Todo lo que es ropa de entrenamiento Botines, zapatillas Todo queda acá O Jotas Todo, todo La verdad que Y cuando nos tenemos que Alternar al estadio Que vamos una sola vez Una semana, ¿no? Una semana Tenemos que entrenar a todos Para allá Pero tratamos de dejar La mayoría La mayoría Se nos complica Pero bueno Tienen un par Más de un par Exactamente Un par más de botines Un par más de zapatillas Y bueno Tienen allá En el complejo acá Y en el club otros ¿Y el club le da eso? ¿O ellos lo traen? No, las zapatillas Son particulares de ellos Tanto como las OJ Los botines Se manejan ellos El club le prevé Vendría a ser La indumentaria Que entonces es Remera Pantalones Y las medias Y bueno Y aparte las camisetas Que son dos repartidos O sea que ninguno Puede pedir algo particular Digamos Y si ellos quieren Traen particular Traen ellos ¿Me entiendes? Su soquete Lo que no les gusta Bueno, se manejan ellos ¿Quién es de todo el plantel? El que pone música El que hace chiste Del que hace broma Y entre todos Son unidos Siempre están entre ellos Jodiendo Bueno Algunas veces traen Equipito de música Que lo trae Iturrieta O si no lo trae Bueno La mayoría Tienen su equipo chico Así que Se dan vuelta entre ellos ¿Y qué suelen escuchar? De todo De todo escuchan De todo Reggaetón Lo que más suena Reggaetón Sí, reggaetón Cuarteto Ulises Pero reggaetón ¿Qué tenemos Para desayunar? ¿Café? Ahí está el muchacho ¿Qué hace? Vení Él desayunó Sí, él descarga Contanos ¿Cómo estás? Bien, mi nombre es Juan ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Vos sos el encargado De hacer el desayuno? Sí, yo me encargo Del desayuno Todos los días Tempranito Ya estoy a las 7 de la mañana Yo acá Así que Ya empiezo A batirle el café Todo como para servirle Un servicio Como tipo bar Ah, bien Así que con toda la comodidad De su mermelada Lae Su miel Tienen su Cereal Así que ¿Café batido en todo? Sí No, no Batido hecho Con mucho amor De hincha atlético ¿Hay alguno que venga De muy buen humor Demasiado O alguno de muy mal humor? Cristian Lucchetti viene Vamos, vamos Juan ¿Cómo andamos? Juancito Las manos arriba Me dice siempre Cuando viene Impresionante Dale vieja Dale Cérrame la ventana Prendeme el aire Tráeme una botella De soda grande Y habrá ventana ¿Alguna vez se viene en bajonea? Siempre Saludamos Te ponés buena onda Sí, siempre con la buena onda Hola Nico Te mandamos un saludo especial De acá Entre los muchachos Que estamos nosotros Y para los chicos Que vieron a hacer la prensa Y bueno Espero que sea buena Para nosotros también Saludo para toda la gente Un saludo para los chicos Para los conductores Ahí está De parte del grupo De Atlético Tucumán Maravilloso Maravilloso Juan Pérez Maravilloso Quiero tener a alguien Que me relate todo así Sorry Pero Es la onda El que le pone onda A la mañana Sí Quiero un homenaje Un homenaje para él Como para el pulguita Sí Como para el pulguita Rodríguez Que está entrando Imagínate Ya debe cansar En algún momento Me imagino Al trigésimo día Es lo que le pregunté yo Alguno te debe Claro Ya está Juan Ya está Basta Tranquilízate Hoy Pero no Dice según él No le creo mucho Pero según él Siempre es buena onda ¿Hay uno así en San Martín? No No hay uno así Hay uno que cumple el mismo rol Que les hace el desayuno Que les prepara todo Que les deja todo listo Para que ellos Vayan Se cambien Y entrenen Que es Rodrigo Ajá Pero Todavía no No hace de locutor Claro Se aprenderá Quizás Juan puede ser El verdadero clásico El clásico de locutores Sí Qué ideas tenemos Por Dios Estamos así Impresionante Vamos a ver Por favor La intimidad de San Martín A ver Yo voy a hacer referencia A la antigüedad Que tengo dentro del club Este 34 años Así que Este Una tarea que habrá Que ser muy chico Llegué al club Por Lucho Esquiabone Que en paz descanse Un célebre utilero Que tuvimos nosotros Nuestro club Nuestro amado club Yo hace un poco más De tres años Tres años y medio Más o menos Ya estoy En el club Estamos parados En su lugar de trabajo Me van a mostrar Ya me abrieron la puerta Así que me tienen que mostrar Cómo Qué es lo que hacen Ya está todo listo Porque están por llegar Los jugadores Así que Ustedes me dan el recorrido Bueno, acá Como verán Hay estos Boxes individuales Sí Donde cada jugador Ya tiene todo listo Para la práctica de hoy Previa a un partido Un día de partido Difiere un poco No mucho Pero sí Este La atención Porque se reduce El plantel Y todo lo demás Claro Ahora acá Ellos tienen En su lugar Botines Altos Bajos Hoy tienen la ropa De entrenamiento El toallón listo Para la ducha Los interiores Soquetes Remeras Bueno, Rodríguez ¿Dónde estamos? Esta es la parte De la utilería O sea, la utilería Del vestuario Del vestuario local Acá donde tenemos Digamos Todos los materiales Lo que serían La ropa Bueno, pelota En este caso La tenemos ahora acá Pero más que nada La ropa Y las cosas Las pertenencias De ellos que tienen Digamos Para los días de partido Dante ¿Hay alguien que te pida Algo particular? No, no ¿Algo especial? Lo que sucede Es que, por ejemplo Acá vamos a anotar Lo siguiente Como ejemplo ¿No? La remera El corto Los interiores El toallón Y por ahí viene Un jugador Y te dice Che, no No me puede dar otra ¿Me cambiás esto? Cuando vos crees Que está todo listo Por ahí siempre Hay un detalle Claro Pero no Para cambiar Digamos Pero no un pedido Especial Para entrenar No Sí para los días de partido Por ejemplo Sin decir nombre Por ahí Unas prendas Que recuerden A un familiar Algo que lo tienen Ustedes Siempre Que lo tenemos Bajosito Ya ves Y generalmente Uno Tiene que tratar De complacerlos Eso Porque para ellos Tienen Un valor Un valor Afectivo Muy importante Y bueno Uno respeta todo Vemos esto Siempre que llegan De viaje ¿Qué son estas Cajas plateadas? ¿Qué hay? Son los baules Donde ahí guardamos Todas las pertenencias Por seguridad Para los aeropuertos Bien Así que siempre Siempre van con nosotros Sí para despachar Siempre van con nosotros ¿Y qué hay adentro? Y adentro Llevamos Desde los santitos Que siempre llevamos Las camisetas Botines Todo lo que es ropa Digamos Del plantel Y este equipo de audio Sí Como verá No hemos tocado nosotros Porque Estábamos escuchando radio Cuando llega el jugador Ya pone música el jugador Me dijeron Me dijo él en realidad Que el que pone música Es Juan Galeano Sí Galeano Ahora Lo sigue Buse Arce Nosotros dos somos Mi nombre es Nacho Y el de Damián Somos los quinesiólogos Del plantel En la primera etapa Escuchamos música nosotros Claro No Cuando llega el jugador No quiere cambiar nadie No Llega el jugador Y quiere cambiar El vestuario Pasa a ser del jugador Así que eso respetamos Siempre Te preguntaba al principio ¿Hay alguno que venga y diga Dormí mal Quiero masaje Solo para que le hagan masaje? Sí Muchos Muchos La gran mayoría La gran mayoría La gran mayoría Bien Y ahora ¿Cuál es la diferencia Entre un día De entrenamiento Y un día de partido? Y bueno Por ahí el día de partido Como más La adrenalina Es más Sí ¿Pero el trabajo Es el mismo? Sí El mismo El mismo Por ahí un poco Más reducido Porque el plantel Por ejemplo Un día de entrenamiento El plantel Tiene 30 32 jugadores Entonces por ahí Te pueden venir 5 o 6 En cambio el día de partido Y más reducido La cantidad de jugadores Que se atiende Pero bueno Siempre la adrenalina No es tan relajado Como un día de entrenamiento Lo que sí quiero poner De manifiesto Que acá Lo tratamos De igual manera Al consagrado Al capitán del equipo Como a los chicos Que recién se inician Esa es la premisa De nuestra tarea ¿No? ¿Qué es lo que más te gusta? Ya van 3 años Un poco más de 3 años Deben haber cosas Que te gustan Y otras que Por más hincha que sea Siempre en el trabajo Hay algo que No me gusta tanto Sí No sé Yo creo que soy muy Privilegiado Digamos De poder tener el trabajo Que tengo Porque lo disfruto muchísimo Está buenísimo Me encanta Soy hincha del club Y lo disfruto muchísimo Bueno Ahí veíamos A los chicos A los sutileros Todo lo que no se ve En lo que no se suele ver En los partidos O en la cancha Todo Todo por lo que sale Perfecto Se podría decir Totalmente Lo que me sorprende Es la preponderancia Que tiene la música Y todo lo que O sea Y cómo se va a reproducir Esa música Hay una tremenda Consola de sonido Y baffle Y está la de Galeano Que es lo que le nombraba yo Es un equipo así Más grande que la carpeta Que se lo lleva Abajo del brazo Inalámbrico Inalámbrico Con su bluetooth Y pone música De todo Se escucha de afuera ¿Qué pasaría Si yo llego acá al diario Con un súper parlante Y Bueno No creo que te veamos El lunes que viene No No sé qué pasaría Es por eso Que San Martín Y en Atlético Son muy privilegiados Y ellos también Como lo decían Es como que El último chico Damián Solís También decía Lo disfruto muchísimo Porque claro Él además de hincha Está con los jugadores Los conoce Los ve ahí Y le da sus gustos Tanto Rodrigo Como Juan Son hiper 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 fanáticos De cada uno de su club Y dejame resaltar Porque si los voy a mandar Al frente Hay un factor común En los dos equipos A ver Y es la crema de peinar Te voy a decir Yo creo que no hay ningún problema Con la crema de peinar Yo suelo usar crema de peinar Quiero confesar acá Claro En vivo Sí, sí, sí Todos tienen tu hopo Básicamente la crema de peinar La usan las mujeres Por lo general No, no De ninguna manera Para acomodarse La cabellera El frizz Los hombres somos pelados Por naturaleza No No, Camilo La usa Nico Para acomodarse el hopo Exactamente Y también la usan Los jugadores de San Martín Y la de Atlético Exactamente Escondida la tienen Pero la usan Que la usan La usan Agradecemos Por supuesto A ambos plateles Y a ambos equipos De utilería Quineciólogos médicos Que se prestaron Y nos dejaron entrar Muy buena onda A lo que es su casa Así es Y nos invitaron Bueno, a la edad Ya le garroneamos Un desayuno también Continuamos garroneando Continuamos garroneando Y bueno Por lo menos ellos Nos abren las puertas Mientras que nos sigan Abriendo las puertas Todo puede llegar Seguimos sacando comida Lo que haya Exactamente Para darle continuidad Al tema San Martín Hay que decir Hay que contar Que Aldo Sibi Uno de los rivales directos En la lucha del ascenso Empató hoy Como ya la mayoría De los hinchas de San Martín Perdió hoy Antes Deportiva Riestra En Buenos Aires Y dejó las cosas De la siguiente manera Almagro en primer lugar Con 40 puntos Ahí como la vemos Almagro en primer lugar San Martín Un punto detrás Y Aldo Sibi Con 38 Un punto detrás De San Martín Lo que quiere decir Es lo siguiente San Martín necesita Que Almagro No le gane Puede empatar Con Guillermo Brown De Puerto Madryn Y ganarle A Brown De Adrogué Que Camila ¿Cuándo juegan? San Martín Y Brown El lunes Se enfrenta Brown De Adrogué Y San Martín A las 15.30 San Martín De visitante En la cancha De Brown Exactamente Y es la misma hora La cual van a jugar Almagro con Guillermo Brown Bueno, obviamente San Martín Y Aldo Sibi Los tres partidos Van a ir en simultáneo Para que no haya Ningún tipo de especulaciones O sea que hay que estar Con los tres teles prendidas En realidad Eso es importante Lo que decís Podés tener un tele prendido Seguramente La transmisión oficial De Teis Sport Será con Almagro Que es el líder Pero a través de Teis Sport Play Más allá de De lo que se dice Un picture Un picture Que es que te ponen abajo Otro Picture Claro, otro picture Claro Y más allá de eso Por Teis Sport Play Que es digamos La página Donde se pueden ver Los otros partidos El hincha San Martín Por supuesto Va a querer primero Ver el suyo Obvio Y puede relojear Por la TV Lo que pase con Picture Con el otro picture El picture más grande Que es Almagro Me encanta tu inglés Impresionante Por eso como decían Le Luthier Que estuvieron Este fin de semana Muy importante Saber idiomas Antes todo Como picture Y ahora con Rusia Exactamente Sabes que vamos a saber Lo que vamos a hacer Un informe de Rusia Exactamente El papelón Bien Hablamos de que juegan A drogue San Martín Y tiene una cábala Tiene una cábala San Martín Que no es voluntaria La cábala No es voluntaria ¿Por qué? Porque es el fixture El que termina Determinando Cuando o en qué condición Va a definir Un campeonato San Martín Y en este caso De sus siete ascensos Que podemos Llegar a consignar Seis Han sido En condición de visitante Ajá Esto para los cabuleros Es un tema importante Sí Y no es No es una menor señal No Por eso Vamos a ir con una especie De compilado Con eso Justamente Esos ascensos Que San Martín Perdón Logró como visitante Y en el medio Uno que logró como local Pero vamos a ir con El primero Que es en Chaco En 1988 El primer ascenso A primera San Martín Lograba Con un triunfo Primero en la Ciudadela Uno a cero Y segundo Con un triunfo En Chaco Dos a cero Con goles de Julio Humberto El Capo Noriega Y Jorge López San Martín Llegaba a primera división Un hecho Completamente Histórico Camila El próximo Fue en 1992 En Isidro Casanova Así es El siguiente Contra Almirante Brown Acá se puede ver El recibimiento De la gente De Almirante Brown Este es otro Brown El de Brown Del lunes Va a ser El de Adrogué Ojo que también Puede ser un indicio También Para los cabuleros Todo es un indicio Había ganado San Martín En la ida Uno a cero Y en este partido Perdía uno a cero Y Exactamente Los marineritos Como nos apuntan Desde la sala de control Que están muy atentos A los apodos Así A full hoy Perdía San Martín Este partido El marinero justamente Forzaba una definición Por penales Pero llegaría Un gol histórico Del Bomba Cime Un gol olímpico Un gol olímpico Para ascender Increíble Realmente increíble Y vamos con el siguiente Ya más acá en el tiempo Acá En Tucumán En 2005 Exactamente En Tucumán En la Ciudadela San Martín Jugaba contra Esportivo Patria Este ascenso es Cuando San Martín Atravesa uno de sus Peores momentos Y tuvo que Desde la liga Subir hasta primera Jugó contra Esportivo Patria Desde el Argentino B Hasta el Argentino A Había empatado Contra Patria Esportivo Patria De Formosa 0-0 Allí en Formosa Y ganó Con goles de Jorge Serrano Y el Ratón Ibañez 2-0 En la Ciudadela En lo que es hasta aquí El único ascenso Que San Martín Consiguió de local Así es O sea sería La excepción A la regla De que 1 de 8 1 de 7 1 de 7 Vamos con el siguiente En Mendoza Al año siguiente Al año siguiente Esta es una situación Particular San Martín Está jugando En esas imágenes Que vemos en pantalla Contra San Martín Contra su homónimo De Mendoza San Martín Mendoza La promoción Había desperdiciado Una oportunidad previa En la final De ese torneo Contra Villamitre Bahía Blanca Perdió por penales En su estadio Y cuando más difícil La tenía Cuando San Martín Tenía ventaja deportiva Logró Este Bueno Logró un ascenso Con gol De Nicolás Juan Manuel Cortés Perdón La buena cancha ¿No? Y sí El pasto sintético Sí, sí, sí El pasto sintético Bueno En esas condiciones Puede encontrarse San Martín El estadio de Almirante Brown No va a ser El mejor Hay una persona Oriunda de Adrogué Que nos están Sí, sí Exactamente Exactamente Nos están Recriminando Nuestras críticas Pero bueno Así viene siendo La mano Vamos con el siguiente Camila 2008 Dos años después En Buenos Aires Exactamente El primero en Buenos Aires Me parece que Los chicos majones Van a tener más presente Esto Esto es un empate Ya Esto no es una final Esto es un torneo Este Largo Germán Cafa Exactamente En el arco San Martín Iba a empatar Dos a dos Necesitaba solo eso Necesitaba un punto En cancha de Argentinos Juniors Contra Chacarita Que hacía local allí Y lo consiguió Empató dos a dos Y ascendió a primera En lo que fue La última participación En primera Que tuvo San Martín Desde ese entonces Y de ahí Pasamos al 2016 Ocho años después En Catamarca En Catamarca Acá cerca Y estamos hablando De menos de dos años San Martín contra Unión a Conquija De las estancias Un viaje complicadísimo Tanto para el plantel Como para los hinchas La verdad Bastante hostil El recibimiento Que le hicieron a San Martín Ramón Lentini Autor de dos goles Ese día Y Gonzalo Rodríguez Marcó Lo que yo diría Que es el gol Porque Se le venía Unión a Conquija Había dado vuelta El marcador Y terminó Imponiéndose Tres a dos Y ascendiendo A la B nacional Que ahora justamente Está disputando Hay que decir Que además En el 87 Para subir a la B nacional Ganó el zonal regional En Santiago 5 a 1 de local En la Ciudadela Y luego Perdió 1 a 0 Contra Güemes Pero En el global Terminó ascendiendo Lo cual es Lo cual sería El sexto Ascenso De San Martín En condición de visitante Así es Y ahora Se viene el próximo Bueno Es lo que esperan Los hinchas De San Martín Es lo que esperan Los hinchas de San Martín Me quieren matar Pero bueno Está bien Es lo que esperan Los hinchas de San Martín Y recordemos Cuando se va a jugar El lunes 15.30 Contra Brown de Adrogué De visitante De visitante Lo cual Es una muy buena señal Vamos a cambiar Nuevamente de tema Ya sobre el final Del programa Camila Y vamos a ver Si la producción Llegó a editar Algunas imágenes Que hicimos Del entrenamiento De The Strongest El equipo boliviano Sí Ahí están Ahí están bajando El colectivo En la cancha De San Martín Acá mezclamos Atlético Y San Martín Es César Farías El técnico De The Strongest Rival de Atlético En la Copa Libertadores El miércoles Que viene A las 19.15 En el Monumental Como para que quede claro Dónde estaban entrenando ¿No? Esa imagen Elocuente Diríamos Club Atlético San Martín Entrenando Iban a entrenar Primero en el complejo Luego decidieron Que sería en la cancha Algunos juegos Previo A lo que sería Un entrenamiento Más formal Y Bueno Mañana van a seguir Entrenando Si lo harán En el complejo De San Martín ¿Estaban los jugadores De San Martín Ahí alentando? No, no Había algunos dirigentes Mientras vemos Ahí al técnico Y los jugadores Todos abrazados Antes de comenzar El entrenamiento Me decían Algunos colegas bolivianos Que es como una especie De justamente Bueno De su cábala O de ritual Que tienen ellos Así que Bueno Esta es la actualidad Por lo menos De hoy De Strongest Que está alojado En un hotel De Yerobuena La pasan mal La pasan mal La pasan mal Ya vimos Que los jugadores La pasan muy mal Pero bueno Recordar El miércoles 1915 Atlético de Strongest De Bolivia En el Monumental Y de nuevo El lunes 1530 San Martín Y Brown de Adragué De visitante Y por supuesto El lunes A la 21 Nosotros Otra vez Y creo que De nuevo Bueno No sé No sabemos Mejor no adelantar nada No vuelve Bruno Puede haber cambios Puede haber cambios Pero ya lo confirmará Lo confirmará el productor Que vendría a ser El director técnico Horas antes Del inicio del programa Yo haría una encuesta Podemos hacer una encuesta También No creo que la gente Esté muy interesada Pero La hagamos igual La hagamos igual Bueno No es que quiero robarle Protagonismo Pero Bueno La encuesta Habla de eso Camila Les mandamos un saludo Enorme Y nos despedimos Hasta el lunes que viene A las 21 Cuando empiece BAR Y cuando haya que darle play A la información Nos vemos el próximo lunes Auspicia este programa Pálpitos ¡Gracias!